Aplaudimos la medida de la diputada que sometió el proyecto de ley para que las piscinas, los barnearios y la playa cuenten con salvavidas y primeros auxilistas para casos de emergencia. Pero también le estamos pidiendo a la Cámara de Diputados, al Congreso Nacional para que los salvavidas sean certificados por la Escuela Nacional de Gestión de Riesgo de la Comisión Nacional de Emergencia, que es la única escuela que tiene el aval para certificar lo que son los primeros auxilistas, los recatistas y los salvavidas. Eso es una buena medida y eso tiende a salvar vidas, porque si en cada playa, balneario, piscina, pública y privada tenemos salvavidas, se podrían disminuir los que son los accidentes que ocurren en estos lugares. Las Calientes